David, mire, híjole, en un tema muy distinto, el senador panista Damián Cepeda, pues cada día, si me lo preguntan a mí, parece más morenista, volvió a ponerle un chingadazo a su propio partido al decir que los presidentes de su, pues del pan, los presidentes que ha tenido el pan, también quisieron obtener una mayoría artificial al eliminar a los legisladores plurinominales como propone el presidente López Obrador. ¡Otro sas! ¡Qué duro! Vamos a ver y escuchar a Damián Cepeda, senador panista, bueno, todavía panista, no sabemos qué mosca le picó, pero senador panista, hacer estas declaraciones. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en la mesa de nueva cuenta, una vez más, un debate que es por demás interesante. propone la eliminación de los diputados plurinominales y los senadores plurinominales, de la representación proporcional. No aguantó la tentación que han tenido, pues los distintos presidentes de distintos partidos políticos, incluido el mío, de querer tener una mayoría artificial, mayor a la que tienes en el Congreso. ¿Para qué? Pues para imponer tu visión y lograr aprobaciones con mayorías indebidas. La verdad de las cosas es que es un error. Es muy popular el decir hay que desaparecer a los pluris. Yo mismo lo he dicho en alguna etapa de mi vida política, pero hoy acepto que lo he dicho en el pasado sin conocer a fondo el riesgo que implicaría y el daño que sería para la democracia. Y hoy, con todas sus letras, vengo a decir que no sólo no hay que desaparecer la representación proporcional, sino que hay que modificarla y fortalecerla para evitar los abusos que hoy genera. Acepto el debate y pongo en la mesa una idea. Pasemos de la representación proporcional que tenemos hoy, que genera los vicios que estamos viendo, a una representación pura. En donde en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se usa exclusivamente la representación proporcional, los plurinominales, sólo para equilibrar y darle a cada partido el porcentaje proporcional de votos específico, exacto, que le dieron los ciudadanos en las urnas. Hoy, lo que vemos es que existe una sobre y subrepresentación indebida. El 2018 fue el ejemplo peor, el exceso mayor. Morena, con 38% de los votos, tuvo 51% de la Cámara de Diputados. Eso es un fraude a la ley. Lo hizo por dos vías. Por la vía de la sobre-representación y también por una trampa con las coaliciones, en donde se engañó y se dijo que unos diputados eran de un partido y luego de otros para que les dieran más pluris por el otro lugar. El INE ya puso orden. De hecho, el resultado de la integración de la Cámara no tiene que ver el nuevo del 21 con cambio de votos. Estuvo muy similar a las votaciones. El PAN tuvo 18%, el PRI tuvo 18%. MC tuvo 7%. Pero ya, 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 ya. Tuvo mucho de este que parece más morenista que panista. Bueno, quién sabe qué mosca le haya picado, pero se ha pasado dando estas netas del planeta, estos corcorrones o chingadasos, como usted le quiera llamar a los panistas de su partido, al mostrarles la dura realidad, la fea y dura realidad en la que se encuentran, tan fea como para tener de coordinador ahí en el Senado a alguien como Julen Rementería. Y vámonos.